Cuando uno habla de desde la autobiografía de lo que le importa y la muerte es lo que más te puede importar la muerte de la gente que quieres la muerte de la gente que te importa no hay más límites que los que te puedas imponer tú mismo desde luego no hay unos límites objetivos exógenos fuera que alguien pueda decir pues se ha pasado o no ha llegado o ha sido demasiado elusivo o ha sido demasiado morboso eso lo plantea cada uno y es una reflexión que cada escritor debe hacer y no hay una fórmula ni hay una verdad en ese sentido y cualquiera cualquier persona que intente reprochar o exceso o defecto sencillamente está cayendo en un moralismo y en una intrusión que creo que está totalmente injustificada y y y y y y y